Por lo tanto, creo que hay un difícil equilibrio entre lo que son las personas residentes y aquellos que vienen a visitarnos. Y tenemos que trabajar, nosotros como administración, creo que nos toca trabajar duro precisamente contra todos esos excesos. 310.000 turistas han venido a la isla este verano, que es tres veces la capacidad que tiene la isla de un año normal. Entonces, dimensionar todo esto, yo creo que es uno de los retos, esta saturación de la que hablamos. Las viviendas para la gente de aquí, para los residentes, los que vengan a trabajar y no para el alquiler turístico, porque la saturación es tanta, ya solo con los visitantes, que no podemos absorber más. La oferta ilegal, el intrusismo, lo que hace también que tengamos una masificación, no digo que sea lo único, pero sí que es para mí una de las claves, sin lugar a dudas. Al final, todo esto consume los mismos recursos, consume las personas que estamos aquí, los turistas que están legalizados.